El artista Luis Miguel, el sur de México, habría sido hospitalizado de emergencia el pasado sábado 19 de agosto en una clínica en Chile, según reportan algunos medios locales. El supuesto ingreso de Luis Miguel, de 53 años, al hospital se dio después de su presentación en Argentina. La periodista chilena Cecilia Agustierre reveló que el ex de Araceli Adámbulas y actual pareja de Paloma Cueva presentó un fuerte cuadro de gripa, hecho que provocó que el equipo personal tomara la decisión de internarlo en una clínica al notar cierto detalle en su estado de salud. El cantante habría asistido a urgencia a una clínica del sector oriente porque se encontraba en un cuadro gripal de Estalló Agustierre en su cuenta de Instagram. Hasta el momento, ni Luis Miguel ni sus representantes han dado una declaración ante la nueva polémica que enfrenta. Revela si Luis Miguel cancelará concierto, luego de informar de la presunta hospitalización del cantante, Cecilia Agustierre reveló que el intérprete de Hasta que me olvides ya se encuentra estable y que no cancelará ninguna de las presentaciones que tiene confirmada en Chile y el resto de Latinoamérica. Esto es lo que pasa con el Sol de México, Luis Miguel, que al escuchar la noticia se han sorprendido porque piensa que es algo de más gravedad. Además, por el desgaste físico que él tiene actualmente. Pero hay que reconocer que Luis Miguel ya es una persona entrada en edad, que los años van pasando, realmente es un humano, se puede enfermar y realmente ya él está fuera de peligro y no cancelará sus presentaciones. Te invito, por favor, a suscribirte a mi canal que me ayude a crecer muchas bendiciones.